Muy bien, pues este tema ha sido complicado para Chivas, es una situación, me atrevo a decir, sí, difícil. El equipo de Guadalajara con un delantero que necesitan sí o sí para esta temporada. Han buscado algunas piezas importantes, estuvo el tema de Alan Pulido que no se pudo concretar, vamos a hablar un poquito de esta razón por la cual no pudo llegar o por qué prefirió a Sporting Kansas City encima de Chivas. Vamos a platicar también, por supuestamente, todo este tema del clásico, yo creo que para cuando vean este video ya habrá sido el clásico, ya habrá información respecto al tema, así que muchas gracias el día de hoy por estar aquí presentes en el canal. Y vamos a platicar hoy de este tema, la verdad es que en Chivas se ha estado moviendo mucho la situación y les invitamos que si es la primera vez que están aquí en el canal, pues obviamente no se olviden de dejar su like, que no se olviden de comentar a quién les gustaría ver de delantero, yo creo que es una muy buena pregunta y pues les agradecemos mucho el día de hoy que puedan estar por aquí. Así que vamos a platicar hoy por supuestamente este tema, también obviamente invitarles a que dejen su suscripción aquí en el canal, cada vez somos más y eso da muchísimo gusto. Así que vámonos hoy con la información porque Alan Pulido reveló la razón por la que prefirió Sporting Kansas City encima de las Chivas y puede doler bastante, así que de igual manera si tú todavía no estás suscrito a este canal, pues te invitamos a que rompas el botón de suscripciones, que obviamente le des like a este video y pues te unas a la comunidad porque cada vez somos más y eso da muchísimo gusto. Así que bueno, el atacante que fue pretendido por el Guadalajara durante el mercado de fichajes decidió renovar con la escuadra de la MLS, pese a tener una promesa con Fernando Hierro, que esto ha dado de qué hablar, y es que este jueves se puso fin a la novela que tenía Alan Pulido con las directivas de Chivas y de Sporting Kansas City, al confirmar la renovación del atacante con la escuadra de la MLS, en donde el mismo delantero reveló la razón por la que declinó la oferta rojiblanca pese a haberle dado su palabra a Fernando Hierro de llegar como refuerzo. Y es que no es un secreto de que al Guadalajara le urgía un centro delantero, experimentado y con calidad comprobada, por lo que la cúpula tapatía apostó por sumar al plantera poligol para que viviera una segunda etapa en el redil, propuesta en la que el atacante y su representante habían aceptado los términos e inclusive se negarían a firmar la renovación con la escuadra estadounidense. Sin embargo, el Sporting Kansas City decidió incrementar la oferta y ofrecerle el doble del sueldo y un contrato por tres años más, situación que definitivamente terminó convenciendo a Alan Pulido, y aunque en conferencia de prensa aseguró que se debió al apoyo que recibió durante su ruptura del ligamento cruzado anterior. Así que, vamos a ver, digo, vamos a leer un poquito de las palabras que él mencionó, el mismo, y dice Simplemente agradecerles por el apoyo y estar interesados en mí, tenía contrato con Sporting hasta diciembre, fueron de las cosas que no podía pensar en otra cosa, hubo acercamiento con Chivas, se pudo dar la llegada, pero acá me ofrecían tres años, esa es la realidad, obviamente por mi carrera me ofertaron algo que es importante a mi edad y sentía el valor que me dieron después de mi lesión, siempre me dieron el apoyo y me han tratado de la mejor manera, por eso tomé la decisión de quedarme acá, siempre lo he comentado, si no es renovada con Sporting y regresaba a México, mi primera opción hubiera sido Chivas, esa es la realidad por el amor y cariño que tengo al equipo. Y creo que es muy realista esta manera de ver las cosas, digo, obviamente, al menos en esta situación, creo que es evidente o es claro y es concreto que el equipo necesita, necesita estructurar bien esta situación, ¿no? Obviamente ya lo ve como una manera profesional, digo, es un jugador ya grande que seguramente será su último contrato importante, esa es la realidad, pero veremos cómo funciona, ¿no? Así que por lo pronto pues agradecerles muchísimo, ya nos vemos en otra de estas emisiones y también nos vemos en la próxima, chau chau, hasta luego.